Señor permite que te ame hoy El dulce encuentro que me cambió La hora feliz en que yo escuché Tus palabras de amor Dime cómo pudo suceder Si la luz del sol debió surgir O fue en el calor que hace vivir O fue en la noche al volver Fue cuando una rosa deshoqué Fue en la fuente el agua que bebí O fue en el calor del dulce hogar Donde por fin te encontré Señor permite que te ame hoy El dulce encuentro que me cambió La hora feliz en que yo escuché Tus palabras de amor Fue cuando una rosa deshoqué Fue en la fuente el agua que bebí O fue en el calor del dulce hogar Donde por fin te encontré Señor permite que te ame hoy El dulce encuentro que me cambió La hora feliz en que yo escuché Tus palabras de amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!